Thelma Fardín, ¿quién trajo ese tema? Es un tema especialmente para vos, Alejandro. Bueno, contanos un poquito, Martín. Yo te voy a ayudar un poco. Bueno, no, simplemente Thelma Fardín, ella dice que no va a bajar los brazos en este asunto con la denuncia, porque no ha prosperado. Ella va a continuar con todo esto. Pero yo quiero decirle a la señora Fardín, espero que alguna vez me escuche, que todo lo que ella hace no suma al país, no le suma a su vida, y que cuando se termine este gobierno se van a terminar todas estas mamarrachadas, y que yo nunca le creí a la señorita, jamás le creí lo que dijo de Juan D'Artes, ni de todo lo que hace. Bien, perfecto. Yo también estoy de acuerdo con Sofía, ya lo he dicho y sostengo en otros programas, en donde para mí fue más tratar de llegar ella a algún lado que el abuso de Juan D'Artes. Sí, aparte últimamente, está buscando cámara, está buscando prensa, porque ahora va al teatro. Va al teatro con, bueno, con todo este zurdaje, estos actores, Esther Goris, más zurda que esa ni Nadal, este, bueno, todos estos dirigidos por la otra, por José María Muscari, entonces obviamente buscó cámara para que, bueno, para que la gente concurra, porque últimamente nadie quería saber nada con esta chica. No sé, Alejandro, ¿vos qué pensás? Sí, sí, bueno, nada, o sea, para si alguno por ahí no me conoce, yo estoy totalmente en contra de toda esta ideología feminazi, de los kirchneristas, me parecen todos absurdos, ridículos, son como niños chiquitos que los engañan muy fácilmente, y bueno, por eso está el país así como está destrozado. Yo lo que me parece también es que esta chica hizo un abuso desmedido de todo lo que sucedió, porque yo solamente los veo criticar a todos los que no son cumpas como ellos, ¿sí? O sea, recordemos los abusos sexuales de Alperovich y están todas las feminazis y todo lo que sea el kirchnerismo en silencio no dicen nada y tratan de ocultarlo. Sin embargo, Adarín hace conferencias, este hombre de artesas hace conferencias, lo destrozan en todos los medios, la verdad que no tienen vergüenza, espero que pronto se termine, que cambie el gobierno, y les recuerdo algo, les recuerdo que si en caso que gane Javier Milay nos prometió cerrar el Ministerio de la Mujer, así que espero que la Argentina pueda recuperar la igualdad ante la ley, que es lo que necesitamos. Este gobierno se ha encargado de discriminar a la gente y separarnos entre hombres y mujeres cuando la ley debería ser igual para todos. Así que, bueno, es como mi opinión. ¿Alguien más quiere decir algo más, chicos? Está bien, estuve viendo que el Ministerio de la Mujer de Brasil creo que apoya a Telma, ¿no? Creo que estaba a favor y que le iba a apoyar en todo este tema. Igual salió ahora también que ya está... Y puede ser, si son zurdos, como el de acá seguramente, y seguramente. Sí, sí, porque es un gobierno zurdo, pero de todas maneras Juan D'Artesa ya está libre. Sí, allá ya está libre ya Juan D'Artesa, o sea, no sé en qué se manifiesta. Ella es que no va a bajar los brazos y ya el caso está cerrado, quedó libre D'Artesa. Fue absuelto. Absuelto. Porque nunca estuvo preso, Laura, no estuvo preso. Aparte que yo pienso... Claro, claro, sí, se obtiene la absolución ya cuando termina un proceso. Ya él está absuelto y bueno, no sé en qué sentido ella dice que no va a bajar los brazos. O sea, yo pienso que ella lo que quiere es cámara. Estaba, este, tenía sentimientos con D'Artesa. O sea, para mí estaba alborotado o como le quieran llamar, con D'Artesa, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí armó toda esa película. Evidentemente pasaron cosas raras. Recuerden que, recuerden que hay posteos de ella recientes diciendo que hubiese deseado tener otra edad, si lo hubiese conocido en otra vida, hubo una especie de enamoramiento, algo raro sucedió, lo cual, bueno, que nada, qué sé yo, pero de todas maneras, yo lo único que critico es el uso político de la situación. Claro, bueno, recordemos que Tolosa Paz dijo en algún momento que en el peronismo se garcha mucho y quizás de ahí partió el deseo de esta chica de haber tenido otra edad y haber caído en los brazos de Juan porque difícilmente alguna mujer que trabajó con él iba a resistirse a las mieles de los besos de Juan, ¿no? Me parece eso. Bueno. Claro, perdón, Fardín, no nos vas a venir a arrojar el guante por la cara, querida, ubicate y dejate de joder, ya estamos hartos de tu historia nefasta y llena de, rodeada de cochinadas como la que hace tu partido político, mi amor. Estoy de acuerdo, apoyo, apoyo la moción de Sofía con toda violencia. Sí, está bravísima hoy Sofía, está enojada, no sé. Bueno, no, 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 simplemente. Hoy Sofía vino con los tapones de punta, me encanta, así que bueno, y bueno, por último, Arielito, ¿nos diste tu opinión de este tema? Sí, a mí lo que me llama mucho la atención es que me parece que ahí va no uno sino varios gatos encerrados en ese sentido porque las feministas siempre se meten en ese tema en particular, no, no, no se ponen a ver los múltiples casos, abusos y acosos que hubo, después de eso pasó lo de Julieta Prandi, lo de otras famosas también y no aparecieron para nada, bueno, lo que pasó en su momento también con con Natasha High y demás que también la dejaron de lado, así que me parece que hay un punto de varios intereses ahí y también esta semana salió cuánto cobraría también del estado Telma que era alrededor de 400 mil pesos, así que a ella no le conviene que se cierre el caso porque si no pierde, pierde bastante, por eso es como que ella está ahí aferrada y se va a quedar tranquila sea la condena que sea, bueno, en este caso no hay. Por supuesto, Ariel, muy bueno lo que dijiste, una cara rota que vive de la teta del estado, que no tiene vergüenza de lo que hace y que se le va a acabar todo este jueguito cuando cambie de gobierno, la verdad que sí, no quieren soltar el dinerito que les llega de arriba, esta mamarracha que repito con su historia nefasta se está llenando los bolsillos. Está aferrada, está aferrada, me quiere soltar porque se le termina todo, se le termina todo y me parece que por ese lado viene todo este cuento de entrada y también hay un punto de interés en las filmistas que le siguen. Totalmente, o sea, una zurda insoportable, interesada y mentirosa. Bueno, hablamos de otros temas, ¿qué tema, qué tema quiere que toquemos, chicos?